Tailandia nos hace pensar en la playa y el sol, pero hay mucho más en este país del sudeste asiático. En la primera edición de nuestra serie Thai Life, veamos cómo se desarrolla el espíritu de negocios en este reino y descubramos por qué Tailandia es un atractivo mercado de inversión. Nuestro primer paso es en la capital Bangkok. A veces parece que los 10 millones de habitantes de Bangkok estuvieran todos en la calle. En Bangkok, capital económica de Tailandia, se encuentra el 90% de las empresas de exportación. Este reino asiático se está convirtiendo cada vez más en un lugar ideal para las empresas extranjeras deslocalizadas que encuentran en este país infraestructuras estables y ventajas fiscales. Esta empresa de manufactura tecnológica es una de las 500 empresas alemanas que se han instalado en Tailandia. Para que florezca la economía de empresa hay que conocer la cultura local, tener tacto e instinto para los negocios. En Alemania puedes levantar la voz y hablar de forma más directa, pero en Tailandia eso no se puede hacer. Tienes que tener más cuidado para no abochornar a los demás. Hay que mostrar respeto y proceder de forma sutil. Hay que ser consciente de las diferencias a nivel cultural. 120 empleados trabajan en esta planta de producción especializada en calentadores eléctricos para duchas. Yuppa Tashri hace a menudo de puente entre las diferentes culturas. En Tailandia la mayoría respeta a Buda, pero los alemanes nunca podrán entender cómo le respetamos. Mi principal objetivo es servir de puente entre la mentalidad alemana y la tailandesa para estar seguros de que hay un entendimiento mutuo y trabajar juntos en armonía. El trabajo en equipo juega un papel central, según afirma Roland Hoen, director ejecutivo para el mercado asiático de esta firma. A los tailandeses les gusta trabajar en equipo. Les gusta tener sanuk de vez en cuando. Sanuk puede traducirse como diversión y es una parte sencilla de la cultura Thai. Ellos, si no lo pasan bien, se van de la empresa. Por eso la armonía y la diversión son importantes. Para las empresas extranjeras, las ventajas de trabajar en Tailandia parecen ser mayores que los inconvenientes, como la excesiva burocracia o la falta de mano de obra calificada. Una de las claves para hacer negocios redondos es tener relaciones. Las relaciones hacen mucho. No se puede venir a un país asiático y hacer negocios desde el primer día. Es necesario tener contactos particularmente en una estructura de empresa conjunta con socios tailandeses. Eso puede llevar años antes de que se desarrolle una relación de confianza. Esto es cierto no solo para el sector industrial, sino también para el turístico. Otro campo importante para los inversores extranjeros, sobre todo europeos. Solo este año se esperan más de 20 millones de visitantes, lo que representa el 6% de la economía total del país. En Tailandia el turismo verde se está potenciando. En la playa de Karong, en Phuket, un hotel suizo ha sido el primero en recibir la etiqueta Green Globe del Programa Mundial de Certificación en Turismo Sostenible. Empezamos con el programa Green Globe hace un año. Quisimos explicar a nuestros empleados tailandeses lo mucho que eso significa para nosotros, pues queremos ayudar a conservar la naturaleza. Tenemos un pequeño jardín en el que crecen tomates, pepinos, especias, hierbas tailandesas que nuestros cocineros usan en sus platos. Tailandia está llena de contrastes. Aunque el país trata de hacerse un sitio en el mundo de los negocios, no lo hace a cualquier precio. La tradición y el patrimonio forman parte de la vida tailandesa. En el trabajo o en casa, el budismo es omnipresente en Tailandia. Uno de los días más importantes en el calendario Thai es Visakabucha, la celebración del nacimiento de Buda, de su iluminación y su ascensión al Nirvana, algo que descubriremos en nuestra próxima edición de Thai Life. Ok, acá tenemos entonces un país con mucha influencia también religiosa en términos de budismo y cómo la representante de los trabajadores que hace de puente con el management alemán y los trabajadores tailandeses de la importancia en sus valores y en el día a día. Para nosotros, Tailandia sí es más lejano, lejano en la distancia social que podamos tener y psicológica con este país es mucho más lejano que quizás con Dubái. Hay un punto importante por lo cual seleccioné este video y habría que subrayar eso. Si alguien quiere hacer negocios en Asia, debe tomar en cuenta el factor de los contactos y el factor de relaciones sociales. Si queremos establecer negocios y hacer negocios, ya sea de exportación, como en este caso con Asia, para que crezcamos en este campo de la exportación, debemos tener en cuenta el factor de establecimiento de relaciones, conocer esta cultura que es tan diferente para nosotros. Y desde el punto de vista incluso de la negociación, ¿por qué hacemos tan poco? A pesar de que tenemos tantas cosas en común, también tenemos muchas cosas que son muy diferentes desde el punto de vista de cómo negociamos. Por ejemplo, aspectos de conducta que para nosotros son normales, o consideramos normales, para ellos pueden resultar ser ofensivos en el plano de una negociación. Entonces, al escoger o seleccionar mercados para lanzar nuestros productos de exportación, tomamos en cuenta este conocimiento. Conocemos que existen otras culturas y tratamos de ser lo más tolerantes posible para acceder a estos mercados y adaptar nuestra oferta a estos mercados, tomando en cuenta estos factores que son tan importantes y están tan arraigados en su cultura. En este estudio que nos encomendaron, fue un estudio que se realizó el año pasado, en el 2012, en noviembre del año pasado, se recopiló igual información de fuentes secundarias, estadísticas, fuentes oficiales, básicamente la fuente principal para el acceso a productos alimenticios es el FDA. Como existe el FDA de Estados Unidos, existe el FDA tailandés, el Thai FDA. Cuando vemos a Tailandia, algunos puntos que hay que resaltar son, bueno, la capital es Bangkok, la moneda es el BAT y equivale un dólar a 29, casi 30 BAT. Este es el tipo de cambio de ayer. La población estimada, hablamos de algo más de 67 millones de habitantes, más del 100% de los habitantes de Perú. El idioma oficial es el tailandés y su ingreso per cápita, similar al nuestro, están bordeando los 10 mil dólares. Tailandia es una economía muy abierta, vende muchos productos vegetales y alimenticios al mundo. Uno de los principales son las frutas tropicales, un gran exportador de piña y conservas, un gran exportador también de productos pesqueros, como el atún. Pero del mismo modo es un gran importador. ¿Qué le vendemos de Perú? Le vendemos uvas frescas. La exportación de uvas frescas a Tailandia ha tenido un crecimiento bastante elevado. ¿Qué otro producto vende Perú? También mariscos, principalmente pota, calamar gigante, arillos, procesada, congelada. Existe un gran campo para vender este tipo de productos a Tailandia, congelados, tanto marinos como del agro. Un factor interesante, que es igual un factor interesante para muchos exportadores internacionales que ingresan al mercado latinoamericano, es que la clase media está en aumento. Esto también sucede en países del sudeste asiático, en el cual la clase media cada vez está más enterada, quieren nuevos productos, necesitan más variedad en su mesa. Entonces los supermercados tienden a ofrecer una variedad de productos importados también en Tailandia. La forma como se distribuye o como están los supermercados es bastante similar a Occidente, sobre todo los supermercados ya constituidos. De esa misma forma, las principales cadenas de supermercados tienen páginas web de venta online, a las cuales uno puede acceder y ver las presentaciones con las cuales ellos están comprando sus productos y a qué precios. Los precios están en VAT, es cuestión de hacer la conversión a dólares o de dólares a soles. Y también mucha información de este mercado está en inglés. Al ser también tan abierto al comercio internacional, mucha información, incluso en los supermercados, se encuentra en inglés. Así como en Estados Unidos tienen FDA para regular el ingreso de alimentos y medicinas, Tailandia tiene su FDA, la FDA tailandés, que se encarga de igual forma de administrar las medicinas y los alimentos. Depende del Ministerio de Sanidad Pública. Otra entidad con la cual tenemos tratos al momento de que hacemos negocios internacionales y que tenemos que tenerlo en el radar, sobre todo si hablamos de productos agrícolas, es el Ministerio de Agricultura y Cooperativas, por su sigla CMOAC, que regula la importación de todo tipo de plantas y todo tipo de semillas. Tienen un departamento para el Livestock Development, que pertenece al Ministerio de Agricultura y Cooperativas. Supervisa la importación de productos cárnicos. Uno vendría a ser, entonces, el primero, que es para productos agrícolas, y el segundo para productos cárnicos. El importador, al igual que hemos visto en el país anterior, el importador tiene que estar registrado, tiene que tener una licencia. se puede importar diversos tipos de productos, pero tienen que estar aprobados previamente por el FDA, el FDA tailandés. El producto, el producto tiene que estar aprobado y también las etiquetas tienen que estar aprobadas. Ese es un punto que también hemos visto en el país anterior. Algunas leyes importantes para resaltar y los actos que constituyeron estas leyes es la Ley de Alimentos 25 del año 1979. Tenemos la Ley de Cuarentena Vegetal, esto también, en el caso de Perú, si necesitamos certificados fitosanitarios, lo vemos con Senasa. Y la Ley de Epidemias Animales, como todo país, cuidan su agricultura, entonces, estas son las entidades encargadas de controlar y prevenir el ingreso de algún tipo de problema o potencial problema hacia su agricultura, hacia su ganadería. Entonces, esas son algunas de las leyes que podemos rescatar para importar alimentos en Tailandia. Los tailandeses clasifican los alimentos en tres categorías. Eran cuatro, bueno, han cambiado ahora a tres. La categoría uno, alimentos con un control específico. Y en la guía hemos hecho un cuadro, en la primera parte de la guía, en el cual resaltan los productos que están considerados en esta categoría. Estos productos, en la categoría uno, que son alimentos con un control específico, son productos que deben ser registrados. Se establecen, entonces, disposiciones legales acerca de estándares de calidad, fichas técnicas, etiquetado, el packing, y son trece tipos de alimentos que están dentro de esta categoría. La lista de los trece alimentos está en la guía. La voy a poner para que lo tengamos claro, pero primero les menciono estas tres categorías. La segunda categoría es la categoría de alimentos que no requieren registro. Sin embargo, los estándares de calidad de etiquetado deben cumplir regulaciones específicas. También vamos a ver la lista de qué tipo de productos están en esta categoría dos de alimentos estandarizados. Y la categoría tres pertenece a otros alimentos. En esta categoría tenemos alimentos crudos, cocidos, en conserva o que no están en conserva procesados, no procesados y todos los que no están incluidos ni en la categoría uno ni en la lista de la categoría dos. Aunque no se requieren registro, estos alimentos también son controlados y monitoreados por temas de seguridad alimentaria. Podemos subdividir a los alimentos de esta categoría en alimentos que deben llevar etiqueta o etiquetado estándar y otros alimentos en general. Voy a regresar a la lista de productos. Esta guía completa la pueden encontrar en la página web de cisex.gov.pe Esta es la lista de productos de la primera categoría. Bebidas en recipientes cerrados, ciclamato de sodio y alimentos de dicha sustancia y con la norma respectiva. Leche modificada para bebés y fórmulas modificadas para bebés. Aditivos alimenticios, alimentos para bebés y fórmulas modificadas para bebés y niños, alimentos para controlar el peso, también están en esta primera categoría, suplementos alimenticios para bebés y alimentos en recipientes cerrados. El producto número 3 es helados. La categoría 2 tenemos este tipo de productos. Café, sal de mesa, arroz, huevos conservados, crema, bebidas electrolíticas, chocolate, té, algunos tipos de salsas, también están dentro de esta categoría. Leche de soya, vinagre, aceite de maní. Acá tenemos en esta categoría 29 productos que están en la lista de la categoría 2. Para efectuar la exportación o la importación mejor dicho del producto en Tailandia, necesitamos entonces que nuestro socio comercial, el importador, en este caso, obtenga una licencia de importación. Necesitamos registrar el producto ante el FDA y necesitamos aprobación de nuestro etiquetado y también se necesita aprobación de la publicidad. ¿Quién tramita la licencia de importación? Nuestro socio comercial, correcto, la empresa importadora importadora en Tailandia. Este proceso puede tardar siete días laborables para la empresa importadora para obtener la licencia. Luego, tenemos los registros de los productos. Seleccionamos la categoría de producto a la cual nuestro producto pertenece y seguimos estos pasos. Si la categoría uno, solicitud de la licencia de importación, solicitud de registro de producto y finalmente nos asignan un número de registro. Para el caso de la categoría número dos, se solicita registro de alimentos, ese es el formato SORBOR5, excepto para jalea real y derivados. Y para la categoría tres de otros alimentos, necesitamos la licencia además del aprobado de las etiquetas. Las etiquetas deben llevar un etiquetado estándar donde se hace una declaración de alimentos y de alimentos en general que requieren solo la licencia de importación. Aprobación del etiquetado entonces con el FDA todos los productos destinados a la venta directa al público deben estar escritas en tailandés. todas deben llevar si no están traducidas por un tema de que ya es un producto que hacemos regularmente y ya tenemos etiquetas que están en inglés solamente o que están solo en español podemos colocar un sticker. Aquí hay un ejemplo de un queso por ejemplo de exportación a a Tailandia esas letras están en tailandés es un idioma igual bien distante al nuestro ahí no entendemos nada prácticamente algunos números pero ¿qué significa? Significa queso cheddar spread queso procesado de la marca Kraft donde vemos los números que es lo que podemos entender en la parte superior 45% y 22% es lo que se señala como grasa de queso sin agua no menor de 45 los ingredientes importantes queso 50% crema 22% y suero de leche en polvo 7% importado por la empresa el nombre la razón social su dirección y el país de procedencia al igual que el peso ok peso y se señala la fecha de expiración que en este caso sugieren ver la bandeja cualquier tipo de publicidad en medios está regulado también por el FDA al igual que hemos podido ver el caso de Dubai en el caso de Emiratos Árabes en general o como podemos apreciar también en Europa está prohibido dar funciones o propiedades curativas a los alimentos entonces decir de que esto cura tal enfermedad también mucho cuidado en este tema porque también está prohibido salvo que ustedes puedan presentar la documentación que sustente las propiedades nutracéuticas curativas de este producto que van a exportar el proceso de publicidad de aprobación de la publicidad demora aproximadamente 10 días igual lo tramita el importador en aranceles en general utiliza el sistema armonizado necesitamos saber cuál es nuestra partida arancelaria ok en cada emprendimiento hacia el exterior la forma como identificamos nuestros productos es a través de el número de partida arancelaria tenemos que tener claro para cualquier investigación o cualquier incursión conocer este número para poder hacer los trámites correspondientes de acuerdo a ese número yo voy a poder investigar a qué tasa o arancel se va a acoger con respecto a este país en este caso Tailandia con Perú tenemos firmados un acuerdo comercial ok el tratado de libre comercio se está llevando por etapas en este marco se ha logrado desgrabar el 75% de partidas 75% de partidas arancelarias se han podido desgrabar 75% entonces estamos en un país en el cual 75% de nuestros productos y muchos de ellos alimenticios tienen las puertas abiertas con un arancel de cero o un arancel preferencial con respecto a otros países con los cuales hace negocios tailandés hay un plazo porque es por etapas la desgrabación total se va a llevar en un periodo de 5 años para poder acogernos a estos beneficios de los acuerdos comerciales dentro de los documentos que necesitamos para exportación está también el certificado de origen necesitamos entonces tramitar el certificado de origen para exportar a tailandia y el importador es quien va a solicitar el trato arancelario preferencial ok es el importador entonces volvemos a la parte de la importancia de tener un buen socio comercial en tailandia la importancia de establecer lazos comerciales y que contamos esta cultura porque para poder entrar a este mercado vamos a necesitar tener y establecer relaciones fuertes que nos permitan conocer este mercado esto es muy importante para tailandia y definitivamente lo es para los negocios internacionales en general es el importador que nos ayuda a saber si alguna ley o alguna norma ha cambiado o se ha modificado que nos va a ayudar a supervisar si alguna información en el etiquetado está ausente y si necesitamos agregarla o quitar alguna información porque las normas cambian y en estos países también cambian entonces tenemos nosotros que darle gran importancia a ese paso de tener una buena relación con el importador para el tema de los impuestos acá por ejemplo el equivalente al IGB el cual es un tipo uniforme se calcula en 7% para todas las importaciones y el derecho arancelario se obtiene a través del SIF en este caso SIF el puerto de Tailandia Tailandia al igual que en el caso de Emiratos Árabes Unidos o Dubai específicamente es un hub para llegar a otros países de Asia del Este entonces tenemos nosotros la posibilidad de negociar o tratar con empresas que eventualmente van a reexportar este producto a otros países de Asia y para esos casos si está exonerado el IGB cuando es una reexportación tenemos acá el acto en control de epidemias es una lista también que se actualiza cada vez que existe algún tipo de enfermedad con respecto a aves con respecto a los productos cárnicos en general esta lista se va actualizando y se enfoca para productos frescos o congelados y enviados a la estación de cuarentena tienen ellos cuando reciben el producto entra entonces a una estación de cuarentena animal acá tenemos entonces el acto la ley B E 25 2 2 2 que era la general en cuanto a importación de productos esta es la la ley que rige la importación de productos que vimos al comienzo y hay leyes que siguen a raíz de esta ley madre que son también determinadas por el ministerio de salud pública quien se encarga de monitorear esto es el FDA de Tailandia acá tenemos otro dato que es la obtención de una licencia de importación para nuestro importador de 3 a 15 días más o menos control específico para frutas y hortalizas para la importación de frutas y hortalizas tenemos el departamento de agricultura esto ha sido es una nueva ley de cuarentena vegetal la número 3 al 1 de marzo de 2008 con fecha 1 de marzo de 2008 la ley de cuarentena vegetal número 3 BE 2551 fue aprobada por el rey porque es el reino de Tailandia solo lo que olvidé mencionar al comienzo es una monarquía y el departamento de agricultura que depende del ministerio de agricultura y cooperativas son los que se encargan de supervisar toda importación de frutas y vegetales es necesario el permiso de importación que lo otorga este departamento el importador nuevamente tiene que realizar este trámite este permiso ante la institución pertinente que en este caso es el departamento de agricultura que pertenece al ministerio de agricultura y cooperativas esta información también es de fuente oficial y está amigable porque digamos que está en inglés y podemos traducirlo fácilmente fuentes más específicas o normas más específicas las pueden encontrar también redactadas en ambos idiomas tailandés inglés en cuanto al etiquetado se debe tener en cuenta que la etiqueta debe ser aprobada previamente tienen que enviar la etiqueta al importador para que este la pruebe tiene que estar traducida al tailandés si van a aplicar el poner un sticker con toda la información tiene que ser este sticker aprobado previamente quien hace este trámite el importador la etiqueta debe cumplir con la norma ministerial 194B 2543 y debe ser aprobada previamente acá algunos puntos para etiquetas el etiquetado general o estándar en Tailandia debe llevar el nombre del alimento número de serie nombre y dirección del fabricante contenido neto y acá hablamos del sistema métrico la lista de ingredientes esenciales del producto información sobre colorantes conservantes y aromatizantes información nutricional si es que corresponde al producto y si tomamos en cuenta que es un producto procesado en el cual usamos etiquetas que son para Estados Unidos y en el cual incluimos la información nutricional en cuanto a calorías vitaminas etcétera podrían usarlo también fecha mes y año de fabricación de caducidad como por ejemplo mayo 2013 solo necesitan el mes y el año para la fecha de caducidad y la fecha de producción y si es que se diera el caso las instrucciones en cuanto a almacenaje y descripciones de usos del producto si se diera el caso si es mezclar con tantos litros si es aplicar o alguna otra información adicional también puede estar incluida y es opcional incluirla en la etiqueta acá hay un ejemplo también de un producto estos son cereales nuevamente para los que están interesados en trabajar cereales para este mercado es muy simple solo el nombre y tipo de alimento los números de serie el contenido y el nombre del país fabricante el etiquetado nutricional es obligatorio para productos procesados lo que hemos podido recopilar bueno hasta acá hemos tomado algunos puntos fundamental que tengan que tener en cuenta el etiquetado debe ser presentado en tailandés entonces nuevamente la importancia de comunicarnos con el importador porque es quien nos va a decir si está bien traducido o no correcto el idioma es totalmente diferente podemos estar poniendo ahí un insulto y no sabemos tenemos que corroborar si lo traducimos con google posiblemente estemos traduciéndolo muy mal porque es totalmente distinto lo único que vamos a acertar son los números así que mucho cuidado con este tema la norma de ingesta diaria esto es las 2000 calorías diarias no es idéntica de los estados unidos pueden existir diferencias en los tamaños de porción en productos procesados no se aprecia bien este pero en la parte de atrás este es un tipo de envase en la parte de atrás está esta información con respecto a los valores calóricos y las porciones por las cuales se ha hecho el valor nutricional aquí hay algunas normas del FDA de Tailandia con respecto a los recipientes de los productos algo genérico como que debe estar limpio no debe contener metales pesados si hablamos de exportar por ejemplo granos como quinoa la selección de ese grano debe ser muy importante dentro de nuestro flujo de proceso debemos establecer también en el flujo de proceso evitar metales el contenido de metales pesados para eso en las líneas se establecen o detectores de metales o a veces se usan también imanes para en el proceso identificar si existiera algún objeto metálico bueno algunas normas respecto a los envases de plástico también están señaladas en esta guía hemos recopilado esta información la utilización de contenedores que hayan sido previamente utilizados para empaque o envolver fertilizantes o sustancias peligrosas o cualquier otro sustancio que pueda hacer perjudicar para la salud humana está prohibida nada de reciclaje nada de usar la misma botella esa es una norma general también que tenemos que tener cada vez más en cuenta en cuanto a inocuidad de alimentos que básicamente lo que cuida una norma técnica es número uno establecer cuáles son las especificaciones aceptadas número dos que el producto sea inocuo que no mate que lo comas y no te enfermas normas de aditivos alimentos el uso de aditivos alimentarios debe cumplir con la calidad con la cantidad máxima permitida y objetivos fijados para todo tipo de alimentos según el códex alimentarios volvemos entonces a las normas internacionales cada país tiene normas específicas y muchos han adoptado las normas del códex alimentario como decíamos que se crearon para controlar la inocuidad de alimentos y estandarizar normas internacionales en cuanto a los pesticidas de igual forma existe una el FDA tailandés tiene una lista de pesticidas que son permitidos y tiene unos límites de residuales que debemos cumplir que debemos tener en cuenta sobre todo si hablamos de productos agrícolas donde muchas veces como por un tema de manejo en campo podemos estar excediéndonos de esos límites entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si ese producto entra a cuarentena en el país podría ser rechazado entonces el nivel de los residuos de pesticidas o plaguicidas como se muestra acá está controlado y la notificación ministerial disponible número 288 del año 2005 BE 2548 se señala en la información que hemos podido recopilar que el Codex Alimentarius también puede servir como guía para establecer los niveles de pesticidas en Tailandia entonces al igual que como en el país anterior en el caso de Emiratos también podemos tomar el Codex Alimentarius como referencia como guía para saber qué plaguicidas y cuáles son los límites permitidos para estos países en este caso Tailandia acá una lista en cuanto a metales niveles de contaminantes en los alimentos Los informes de las entidades gubernamentales están permitidos ya me se dije esa cenaza también hay o existen laboratorios de terceros laboratorios SGS Intertech Buro Veritas que estarían homologados con Tailandia o que Tailandia aceptara como homologados y también estos análisis podrían son aceptados son aceptados entonces los del gobierno tailandés los del gobierno peruano en este caso cenaza y de laboratorios homologados y aprobados por Tailandia por el gobierno de Tailandia ¿Cuándo se hace estos análisis en un laboratorio de terceros? Cuando el importador lo solicite en este caso para registrar un producto de la categoría 1 es necesario un análisis de un laboratorio de terceros o un análisis que lo que he encargado a una entidad gubernamental ok entonces cuando nos soliciten este análisis es aceptado a través de un laboratorio de terceros o una entidad pública ¿Qué certificaciones son aceptadas en Tailandia? La certificación de buenas prácticas de manufactura BMP acá están por las siglas en inglés Good Manufacturing Practices tenemos la certificación HASAP importantísima para los que están en el rubro de alimentos es importante empezar a enterarnos un poco más de esta certificación por un tema de inocuidad de alimentos y dar la garantía a los exportadores a los importadores de los mercados a los cuales vamos a acceder de que estamos siguiendo procesos en los cuales demostramos que el producto final es un producto inocuo y tener las pautas o ir implementando estos procesos es importantísimo para nuestro desarrollo internacional de productos alimenticios buenas prácticas de manufacturas también HASAP perfecto pero cada vez mercados en Europa por ejemplo se vuelven más exigentes ahora se exigen certificaciones como BRC o IFS son certificaciones de terceros cada vez más exigentes porque el mercado se vuelve más preocupado en el tema de seguridad es un tema de preocupación por la seguridad de los alimentos al haber tanta globalización ha habido también oportunidad de aliviar las normas y esto ha ocasionado enfermedades que muchas veces conocemos originadas justamente por malas prácticas de parte de algunos empresarios en algunos otros países entonces hay que tener mucho cuidado y pensar en las certificaciones es nuestro diploma para presentarnos a otros países y estas son algunas certificaciones básicas que como hemos visto están aceptadas en estos países a los cuales deberíamos hacer este esfuerzo de cambiar el chip y mirar como países con gran potencial y una gran oportunidad para hacer negocios bueno también hay normas para las muestras si es que van a participar en alguna feria o si van a enviar muestras no comerciales para generar ventas hemos también recopilado esta información de la fuente oficial en este caso el TAI FDA para el envío de muestras dicen por ejemplo que para las carnes frescas o congeladas para verduras y frutas pueden estar sujetos a otras normas establecidas por las autoridades competentes Tailandia es un gran exportador también de frutas y también de pescados uno de esos es atún como les comentaba al comienzo y piña también en conserva hay un gran interés de estos países como también de Perú de cuidar nuestra agricultura de cuidar también la ganadería entonces incluso muestras es necesario en el envío de muestras de estos productos contar con permisos que los va a tramitar en este caso el cliente o el importador con respecto a productos genéticamente modificados el 11 de mayo de 2003 el Ministerio de Salud Pública es el ente supremo que rige también y del que forma parte el FDA dio la ley de etiquetado para alimentos GMO o genéticamente modificados o GM esta ley se basaba aparentemente en el modelo japonés permite una tolerancia al 5% cualquier producto que tenga algún tipo de modificación o que contenga modificación del ADN o que sea genéticamente modificado tiene que estar declarado en la etiqueta los productos que estén irradiados aquí sí es fundamental de que coloquen el símbolo irradiado el símbolo de irradiado el símbolo aprobado internacional de irradiado que les mostré en la diapositiva de Emiratos Árabes Unidos ese es un símbolo aprobado y solicitado en la etiqueta si es que se diera el caso como por ejemplo el caso de los granos o la páprica deshidratada también que puede en muchos casos solicitar que pase por el proceso de irradiación si se diera el caso no es que esté prohibido pero necesitan ustedes colocarlo en la etiqueta existe también normas para el etiquetado de calidad las normas con respecto a que es primera calidad que es grado A y que pueden ser considerados engañosas y esto también está regulado por el FDA de Tailandia y con respecto a las bebidas alcohólicas también considerar pues el nombre del vino o en este caso si vamos a exportar pisco país de origen productor la bodega o el fabricante nombre dirección del productor en este caso puede ser igual el mismo de la bodega o no nombre del importador el volumen y el porcentaje de alcohol y también debemos incluir este mensaje en idioma tailandés bueno muchas gracias ese ha sido un breve resumen de esta guía de recopilación de información es un primer paso ha tenido muchas limitaciones esto se hizo el año pasado y hemos podido dar este primer paso para a través de las dudas que tengan donde podamos incrementar más información con la intención de tener más luz y buscar estos mercados en los cuales es un tema más de actitud y de ganas que de problemas y obstáculos porque como han podido ver son economías abiertas son economías que abren los brazos al comercio internacional al igual que la peruana y tenemos que ser más agresivos en ofrecer nuestros productos entendemos entonces y subrayo los puntos fundamentales con respecto a las normas del códex alimentario que son normas que los han asimilado en muchos países como podido ver el tema de las certificaciones es muy importante y por sobre todo contar con un buen partner con un buen socio establecer estas relaciones aprovechando que tenemos espiritualmente no por el tema de religión sino por cosas que tengamos en común muchas cosas en común con la cultura tailandés ahí les he podido poner gracias en los dos idiomas así que está aprobado por el FDA de Tailandia muchas gracias gracias aplausos gracias gracias